Limitar al máximo la movilidad de las personas, implementando el cierre de fronteras con las provincias de Holguín, Las Tunas y Santiago de Cuba y entre los municipios, está entre las medidas preventivas para frenar el contagio por COVID-19 ante la compleja situación que vive la nación. El grupo de trabajo temporal en la provincia de Granma incorpora otras acciones esta semana que complementan el plan de medidas establecido desde hace aproximadamente dos años y que incluyen el uso de la mascarilla, sustancias hidroalcohólicas y el distanciamiento físico. Para evitar el traslado innecesario de personas en busca de alimentos, se regula la venta de viandas a tres libras por persona dos veces a la semana, la venta de otros insumos necesarios para el hogar y las comidas elaboradas se comercializarán en la comunidad. También serán apagadas las áreas públicas de conexión a internet en determinados horarios. Granma estableció un centro de dirección desde el gobierno que atenderá el cumplimiento de las normas. Estamos hablando de suspender todo tipo de servicios, tanto en el sector privado como estatal, que en el caso nuestro, repito, solo se moverán los carros de economía y los ómnibus que transportan, por ejemplo, los médicos para el aseguramiento a los centros de salud, a los hospitales y demás. Se han estado abriendo nuevos centros en la categoría de sospechosos, en municipios donde no estaba esta categoría, que era privativa del municipio Manzanillo y vayamos disminuyendo los trámites, disminuyendo además las actividades en los propios centros institucionales, prácticamente tratando de lograr que las personas se muevan lo menos posible, acercando los productos de primera necesidad a cada una de sus circuncriciones para lograr la disminución de la movilidad. Las medidas de reforzamiento serán implementadas de forma estricta durante 15 días. Lisset Márquez, en directo.